Bueno, conversamos con Nelson Bolaños, asistente del equipo de Grecia Fusal. Nelson, pues lamentablemente, pues hoy se culminan años no de la mejor manera, ¿verdad? Porque una semifinal, pues se queda afuera, ¿verdad? Pero el equipo dio su mejor esfuerzo esta noche. Buenas noches, como siempre le digo, gracias por la oportunidad. Y sí, tuvimos un campeonato muy bueno. El equipo de Grecia siempre luchó y llegamos a estas instancias. Por eso estamos aquí y yo se lo vine diciendo a usted hace días. Este equipo de San Carlos es un equipo muy bueno. Y nosotros llegamos a luchar con todo lo que tenía. Y ellos fueron mejores que nosotros en la definición. Nos hacen cuatro goles seguidos que nos matan. Definitivamente, lo que vemos en el caso suyo es que es un hombre que no pone excusas, ¿verdad? Que no le pone excusas cuando el partido hoy completamente fueron superiores los zancaleños. Y pues ustedes, pues, han muerto con las botas puestas. En el caso suyo, no le gusta poner excusas. Cuando se pierde, se pierde. Y cuando es superado, es superado. Es que no hay que decir eso. Nosotros veníamos a luchar eso. A eso veníamos. Por la final. Porque hicimos un gran campeonato, como se lo dije hace un momento. Pero en ese partido, nos superaron. Simplemente nos superaron en tres jugadas, cuatro puntuales. Nos anotan muy seguido y nosotros no pudimos remontar el marcador. El marcó también, marcó un poco la pauta de esos goles tan tempraneros en el partido. Porque, como me dice usted, pues, no se notaban concentrados de esa forma. Es que es lo que me refiero. Nos hacen cuatro goles muy seguidos. Y ya remontaron cuatro en casa de ellos. Con el clima y esta cancha tan grande. Cuesta demasiado. Pero se vio a los muchachos míos que lucharon hasta el final. Y no hay que bajar los brazos. Este equipo de Grecia luchó y fue uno de los mejores en todo el campeonato. Entonces, por ese partido, yo no voy a echar a perder todo el campeonato que hicimos durante todo el año. Sí, hoy no pudimos superar el partido de hoy, pero luchamos hasta el final. Definitivamente, pues, el equipo, ¿verdad? Despide, ¿no? Como se quería un hombre como Olivier Rodríguez, ¿verdad? Toda una trayectoria en el fútbol sala de Grecia. Pero, sí, así es la vida, ¿verdad? ¿Vendrán hombres a futuro? Sí, sí, pero usted vio a Ole hoy haciendo su mayor esfuerzo. Él luchó hasta el final para sacar ese marcador. Y repito, otra vez lo repito. Nosotros aquí morimos, como dicen, con las botas puestas. Hoy luchamos hasta el final por ese marcador. No se dio. Y así de fácil, nos superaron. Vamos a seguir luchando para llegar a la meta que nosotros queremos. Es muy importante también, pues, que el Comité de Deportes, pues, se ordene de una u otra forma. Porque no puede ser posible que un equipo como ustedes, que representan al Cantón de Grecia, que son de Grecia, precisamente, pues, tengan que andar mendigando de utilizar gimnasios para poder entrenar. Porque a ellos, simple y sencillamente, no les da la gana prestárselo. Sí, eso es muy difícil. Yo se los vengo diciendo a ellos que jugar en el polideportivo sin entrenar es como jugar de visita siempre. Nosotros necesitamos ese gimnasio para poder jugar, representar a Grecia como se tiene que hacer. Y aún así, ahí está el resultado. Llegamos a una semifinal con todo lo que pasó y nos costó llegar. Para que nos valoren un poquito más en el comité y nos den la oportunidad de seguir entrenando ahí y nos apoyen. Este deporte es muy lindo y nosotros hacemos mucho esfuerzo. Y estamos en una semifinal, llegamos a una semifinal. Eso quiere decir, o habla muy bien del equipo de Grecia, con todo y todo, llegamos a la semifinal. Con todas las limitantes que ha tenido, ¿verdad? Porque no sé si es que en el comité de deporte lo miran como que si ustedes no representan a Grecia. Como que si no tienen los colores azul, blanco y verde, si no tienen otra bandera. Usted, si oye o cuando usted pone el partido dice Futsal-Grecia. ¿Qué estamos representando? A Grecia. Entonces nosotros le pedimos, de corazón, le pedimos al comité de deporte que nos ayuden. Esperemos que este año sea distinto y podamos entrenar y que nos ayuden un poquito en ese Ignacio. para ver si volvemos a hacer este campeonato que viene mejor que este y lograr llegar a esa final.